Música Ah, este juego es tan dos milero Hola a todo el mundo, este es un nuevo video de ARGAMERSX He creado un ser superior en casi todos los aspectos Música Hasta ahora el mejor juego del oeste que he jugado El problema, como es de Rockstar, no, obviamente, tiene que pasar Es la comunidad, cuando entre vamos a ver Tarda más de lo que me acordaba El GZRENTION, papá El GZRENTION Uh, no, no, no carga más, eh Qué lento que está, gurido Se conectó, por fin ¿Dónde está mi poderoso caballo? Caballito Acá hay un jugador Nos vamos a acercar, desarmado Tranquilamente Solo para mostrar La agresividad que tiene Vená No veo a nadie, no viene mi caballo Acá pasa algo Vestidor Eso Al final tuve que entrar en modo amistoso Porque en el normal se me cierra Se traba, no puedo cargar nada Lo mismo acá hay gen Ahora sí viene mi caballito Ahí está Jeje Jeje Mi cebra todopoderosa Ch-ch-ch-ch Quieta Quieta Raaaaaah 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 Mira que corcel más poderoso que tengo Zorro 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 Acá hay un amiguito ¿Cuánto te apuesto a que me mata el animal o algo? ¿Cuánto te apuesto? Zorro Dios podés dejar de gemir Un cordón de mierda Estás desesperando Zorro Zorro Si Definitivamente estoy perdido Zorro 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 tereso de palcuta en las lejanas tierras del mar west el burro es el principal medio de transporte 1 2 había otro por acá arriba este me cago en 3 4 y 5 alguien más alguien más vengan tengo para todos si me gusta compañero trabajo en equipo alguien más quiere alguien más quiere no te mandes así si un desafío no sé ni de qué necesito una más larga o lo que me dijo ella a dónde va fin del siglo 19 y ya había camperos que desgraciados que son son una plaga boludo ese que tenés al lado no loco de mierda que hace estás quemando no está más power pero tenemos la high power hola compañero te gustó venga vengan ustedes yo no tengo problema yo te espero si si adiós chamigo no no venía perfecto acá viene guarda el último el último el último nada mejor que un amanecer rodeado de muerte gracias palcuta no jugás pal culo qué lástima que no está el látigo porque no lo pusieron en la online lo mejor que hay y eso es porque ojo malosos cantado hay de uno ah ah ¿Cuánto dura la señora esta? Dios esto es sadismo, fusil explosivo, ay esto es lo mejor, con esto se puede hacer algo muy divertido... ¡Comida! ¡Que bueno! ¡Cuidado! Y lo vamos a hacer una vez más, ¿por qué no? No puede dejar de ser divertido ¿verdad? No, me quedé sin bala... ¡Que actividad emocionante! Lo más gracioso es que hay desafíos sobre esto... ¡Consigue 8 higos chumbos! Sí, sí, esperai, esperai sentad... Los podés completar todos, pero una vez que llegas al nivel 50 y reiniciás, porque tenés que hacer 5 veces el nivel 50, se te reinician todos, los tengas completados o no, se reinician... ¡Hermos! ¡Hola! ¡Hola señora! Hay que conquistar... ¡Lady! ¡Lady! Con un piropo la dejas rendir... Te compraría todos los lápices labiales del mundo para que me dibujaras un arcoiris en la chota, ¿ves? Si uno quiere puede... ¡Qué lindo! Un mapa grande con kilómetros y kilómetros de nada... ¡Pero nada! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Aaah! Que sos invencible... ¡No, no, no, no! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Uuuh! ¡Me salve! ¡Aaah! 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 ¡Aav! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡ vida! ¡ sabes, Eso te pasa por joder, eso le pasa por joder Uff, animal Maestro armero, obviamente, así tengo todas las armas Ya está, muy bien, así me gusta, efectividad, trabajo en equipo, teamwork Nunca me fijé que nivel sos Cuatro Bueno, vamos a comenzar Listo, uno Ahí vienen todos Ahí hay otro Acá hay otro Vamos a prender fuego, si hay uno No te escondes, muy bien, amigo Bien, capo, una asistencia Miralo, miralo, miralo Cabeza Desgraciado Tres tiros para morirte Ah, acá hay otro artillero No, 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 ya empezamos mal Ya no me acuerdo ni cómo se revivía Ay, que me dan a mí, que me dan a mí Tensión No, no, no ¿Quién necesita puntería automática? ¿Y quién no necesita Max Power? Que ahora se debe estar rascando el higo Estudiando Entre una línea larga de comillas Ahí hay otro ¿A dónde disparé? No sé Bueno, vamos a avanzar un poco Porque tengo huevos Hay uno allá arriba No se da No, otra vez Pero amigos, sos especiales Uff No, no, no No ¿Ves? ¿Ves? Ya sabía que era muy bueno para durar Mina, robar oro Sí, clichés Uno No, ya fallé No me jodas Si ya estás muerto Mentiroso Juego mentiroso ¿En serio? ¿Ya? Ahí estás, ahí estás Uff Se hace toda la boca Otra vez Otra vez Pero compañero O tenés un imán O Sos un poco retardado Ahí están los artilleros, ¿no? Sí Y el de abajo No, 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 no Hijo de puta Había caído lejísimos, ¿no? Compañero Cubrite mejor Puede ser, ¿no? Si no te es muy inconveniente Uno Uff En la cabeza En la capocha No No, 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 no No, no, no Dos tiros y te bajan No Y a este Hasta que me cure Le meten un tiro Y sí, ¿ves? Ah, menos mal Pero sí Tienes un tiro De un francotirador Morite Tres, ¿eh? Tres necesito Que estoy cubierto Que no me pueden dar Pero nada Ya, ya, ya Nada, ya está El ganado Ah, bueno Esta puede ir mejor Sí, sí Robar vacas Sí, sí Más clichés Que antes No, ¿podés creer Que le disparamos Al mismo tiempo? Sí Así me gusta Todo es el suelo Fuuu No, no A esconderse A esconderse A esconderse Salí, boludo Te van a dar, ¿eh? Te van a dar Curame rápido ¿Es que todavía Entre las piedras? ¿No me ves? En los huevos Te di en los huevos Con eso se muere cualquiera Bueno Lag Acá viene uno Vamos a ver Pero por Dios Morite Perfecto Dios Están viniendo Mira todos los que vienen No Cubrite No sé cómo Pero cubrite Eso es algo Vivo o muerto Vivo Ah, bueno Al menos La La vista Funciona Cabeza Así me gusta Yo bajo, ¿eh? Yo bajo De arriba vienen No No, no, no No, no No, no No, no Y a este lo matan Porque es manco Como nadie Que mentira Pero que ¿A dónde están apuntando? Y me salta un trofeo Ah, sí Porque sí Ustedes son míos Me emocione Me emocione Esta vez va a funcionar Esta vez va a funcionar No Otra vez Otra vez Pero No No, no, no Te puedo creer Te puedo creer Al final está haciendo mejor Este que yo Cómo siento Que nos van a venir A dar de atrás ¿Qué? Ah, se mató Ah, genial ¿Y ahora qué? Estoy solo A liberar a las vaquitas Esperen vacas De mierda ¿Por qué este caballo Si este no es el mío? Teniendo campo de verdad Y uno lo hace virtual Bueno, ese culo gordo Que tienen Dios Esto es un desfile De feministas Hijos de puta Dejen a mis vacas en paz Uy, mira todos los que aparecieron acá No me jodas No, no, no Que me matan Que me matan Dios Que lento que es Y bueno El intento es tú Ya está Ah, y se manda Solo a otra Dios Rockstar ¿Qué le hiciste a este pobre online? Una linda Cagadita Ahí está Bueno Ahora aquí se la mierda Para no perder la costumbre No lo miren No se suscriban Ni le den like Ni comenten nada Para seguir un ritmo así parejo Como hasta ahora Y qué mejor que terminar Con un Asesinato Salto de fe Adiós La 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 Pozata No sabía nadar Música TAMPES TAMPES Música 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 Gracias.